Porque es increíble cómo han podido aliarse, aliarse tres entidades y en tiempo récord ya esto se va a tener realidad. Firma electrónica, software libre y no sé qué más vendrá por aquí adelante. Pero eso es bueno, yo les felicito, estamos con una capacidad increíble de que se puede hacer cuando hay voluntad. Y asimismo quiero ingresarles a ustedes, estimados colegas, que no hay vuelta de atrás. Es una realidad que el mundo entero ya se mueve a través de tecnología y de información. Nosotros mismos nos facilita la vida, nadie puede vivir sin su celular hoy en día. Nadie puede vivir sin Whatsapp, sin internet, sin Facebook. Y es cierto, cómo se nos ha, cómo ha cambiado la vida. Desde que nacen los niños ya están comunicando, ¿verdad? Por lo que vas a romar, recógeme en el kinder, increíble. Es cierto. Por eso les decía, los que los humanos y razón por la cual la Contraloría ha tomado la decisión firme de apoyar mis emprendimientos. Siempre la Contraloría va a dar para que las cosas sean positivas y para bien. Por lo tanto, yo me siento muy satisfecha, agradecida. Este es el primer encuentro que se ha tenido con los auditores internos. Nos están limitando bastante. No es suficiente. Necesitamos mayor capacitación. ¿Por qué hay temor? Hay temor y hay resistencia al cambio. Los auditores siempre han usado a nosotros un nuevo papel. La evidencia es suficiente y competente para nosotros tener el papel. Y el papel. Tenemos miedo a otros documentos y no es el papel físico. Pero, ¿cómo nos complica la vida el papel físico, no es cierto? Nadie nos atiende, nadie nos quiere dar información. Se extravían los documentos y, por lo tanto, el control deja de ser oportuno. Deja de ser oportuno, deja de generar el valor en el momento que se necesita. Ahora, con nuestras explicaciones, realmente yo digo, bueno, cambio este chip y me adicúo a la realidad. Nos va a ayudar bastante. Nos va a ayudar porque, en primer lugar, nosotros ya no tenemos que rogar por la documentación. Va a estar ahí la documentación de información. Nosotros vamos a poder trabajar a tiempo real, por lo que nos ilustra. Lo más importante es que nosotros vamos a poder hacer control oportuno y sobre operaciones vigentes. Eso es lo que quiere el país. Es que nosotros estemos ahí para aportar, para generar cambios positivos. Y, ahora, debemos que sumarnos a este emprendimiento. De repente, una de las preguntas es, ¿qué hago con los informes con indicios de responsabilidad? Porque es algo que más problemas generan. ¿Qué hago con los informes que se van a ir a la vía jurisdiccional? ¿Hasta dónde va a tener validez legal? De repente, nos queda aclarar en lo que viene en el ciclo de preguntas. Porque ese es el mayor problema que tenemos, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para que nuestros procesos judiciales prosperen en esa instancia? Ese es otro elemento que nos van a ayudar las entidades que han promovido este cambio. En tanto, yo siento que hemos dado un paso gigantesco como país. Estamos a la hora del día, estamos en la era de la modernidad. Teníamos temores por la seguridad. Yo veo que disminuyen los temores por la seguridad. Teníamos temores por la falta de integridad de la información. Veo que, por la declaración, se disminuyen esos temores. Siento satisfacción y sé que ustedes también van a empezar ya a cambiar ese paradigma antiguo y ver lo positivo que es trabajar de la mano con la tecnología de la información.